Jairo Cominta Plus informe The Connect the Connect So it'll be what they'll bring The Alfa or the cooking See, look We retired What's the like Weiy I rived He gave me 50 I ate I ate I ate What's the like How do you How do you A El alfa ahí con sus clásicos Básicamente Adaptándose a lo nuevo Que está pegado en el bajo mundo Y toda esa vaina Dale 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 Uff Es que no fuimos en Teconete No fuimos en Teconete No fuimos en Teconete Mirenlo ahí Echándole Echándole vainita Perfume Abraja a una pon Y dale El alfa parece que está haciendo un ritual Con los tígeres Porque en el vaina con Donati El mismo tono azul Y montado en el Rolls Royce Y el tipo que montado en el Rolls Royce Y en el rey era en la vaina Uy Señora Míralo ahí El hombre rompiendo Ajá Se cambió la gorra aquí Se cambió la gorra Porque esa gorra de florecita Ya Me tenías alto Oye ahora De un avión privado ¿Para dónde pasaron? Género la 27 Y yo soy el elevado Le puse un retén por aquí Para hacer que yo diga Lo mande a rebajar Lo quiero a todos Uy Le puse un retén por aquí Para hacer lo que yo diga El alfa Fronteándole a los del patio Fronteándole a los del patio Sí Porque a los de afuera Él le pide perdón Dale Las mujeres de ustedes Se están quejando No tiran uno bien Ellas se están acostando Uy Palomo Dice que no tiran uno bien Y ya se están acostando Coño Está duro esto Está duro esto Dale Señora Miren a Jomel ahí Yo pensaba que la canción Jomel iba a salir Yo pensaba que Jomel iba a salir Pero no Ahí viene el negro Ahí viene el negro Ahí viene el negro Lo único que le falta Es como más iluminación Y más vaina Eso Sí Pues se ve como Paco Dale El machuqueo Para los bajos Y la vaina Ahí Duro Dale Esperando para dámela Siempre quiero ponérmela Si enrolaron un bata Esperando para dámela Estoy ready para ponérmela Ese del verso clásico De Capelo 2008 Esperando para dámela Estoy loco por ponérmela Porque al menos a 70 Que estás ready para lo A lo fucking mimita Y en el 2014 Yo estaba loco por ponérmela Y ya me la estoy dando Yo creo que ya Black Boy debe De dejar de utilizar Ese verso ya Black Boy Super tunizado Dale La madre Entonces préndela Quémala Pásala Y no te llene No te chupe ese bate Como tú me chupas el pene Uf Picante el negro Picante el negro No te chupe ese bate Como tú Me succiona el pene El nepe Coño negro Negro Espérate Uy Porque frontearon Y no quise Ay Dios Pero picante Picante Rómpelo Uy En la 42 Yo encima la azotea Ya es el término La 42 Realmente ya eso No está Pues ya la gente Ni se acuerda De la 42 Dale Y yo con una alta Que me llevo A la ma Y ahí que Señores Señores Miren ahí Miren ahí Vuelvo y digo Si le hubiese metido Más iluminación Pues el baño azul No se ve bien Ahí en el video Dale Es que comamos un coconete Como un coconete Yo como un conconete Me como un conconete Me como un conconete Miren eso Miren eso Miren que maldito Que maldito punch Miren eso Señores Mierda Miren a Jomel Miren a Jomel Miren a Jomel Miren a Jomel Estamos en alta Miren a Jomel 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 Jomel a quien lo deja el baile pero está duro, está duro el machuqueo el machuqueo está duro, miren eso que es el mismo tono el kit seco dale el mismo baile, el mismo baile la gente le gusta eso y la gente lo que se acostumbra vale las reacciones de ellos es tan épicas las reacciones están épicas las reacciones están épicas las reacciones están épicas big creador director creador señores comente ahí cuánto usted le da a esto coméntelo ahí, coméntelo ahí cuánto usted le da a este dembow a este dembow del alfa de con este cuánto usted le da cuánto usted le da quiero ver sus opiniones quiero ver sus comentarios ahí me gustó a mí me gustó son los dembow básicos del alfa pero a mí en lo particular me gustó claro que se puede hacer nada comenta ahí debajo bye bye jairo comenta